La primera dama es un papel muy muy difícil porque no solamente es la primera dama la esposa del gobernante, sino una mujer ejemplar que tiene que dar un ejemplo a seguir para todos los venezolanos. La cosa aquí no es si llega a ser de un partido u otro, porque recordemos que Venezuela es una sola, nosotros no somos roja y azul, somos amarillo, azul y rojo, y tenemos siete estrellas, o sea, más de ocho estrellas, perdón, y son motivos muy especiales para nosotros, entonces creo que es un trabajo muy difícil y unir al pueblo venezolano creo que es la principal meta. Es difícil esa pregunta porque no es tan cerca ni siquiera un político, ni sé que sería algo muy ocupado, porque viendo cómo es la agenda de un presidente o viendo cómo es, o sea, sería algo que también estaría comprometida como mujer y como esposa de un representante tan importante como lo es un presidente. Y bueno, yo creo que lo que haría es también ayudar a mi marido en ese caso, a mi marido a sembrar conciencia a las personas para que de repente hagan bien el trabajo y sean mejores personas y de repente contribuyan al país, porque la presidencia es una, pero la idea también es que cada uno de los venezolanos ponga ese granito de arena para hacer las cosas mejor. Gracias. 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 Gracias.